11 y 34 minutos del martes santo de 2019, poquito falta ya para entrar en el miércoles santo, que mejoran los pronósticos para mañana, toquen las palmas, darle un beso, denle un beso a su marido o a su esposa si lo tienen al lado y nos están viendo, que mañana vamos a tener pasos en la calle, no me cabe la menor duda, vamos, la divina providencia va a hacer que las nubes pasen, que se pueda vestir nuestro Luis Rizo de Nazareno del Baratillo, que bonita es esa túnica del Baratillo y que salgan nuestros pasos a la calle desde muy temprano en el barrio de Nervión, pero todavía nos queda por contarles el paso de la hermandad de los Javieres por la Plaza del Salvador, ahora mismo parado el Cristo de las Almas en la calle Álvarez Quintero, donde vemos que están haciendo un relevo. Llegaba Miguel Ángel Oliver después de esa levanta tan bonita que ha hecho Falito Palacios, dedicada a su abuelo, con la Virgen de Gracia y Amparo, persona con la que tú has tenido también, al igual que Luis, con la que tú has tenido un trato fantástico que recuerdas con tantísimo cariño. Sí, hombre, es un año muy especial para ello, para la familia Palacios, en el recuerdo de todos los que tuvimos la enorme satisfacción y fortuna de conocer muy de cerca al maestro, pues la verdad que su pérdida nos deja un vacío importante y aquí en esta hermandad de los Javieres, que tanto lo amaban, que tanto lo querían, muchísimo más, piensa que la cuadrilla de costalero, cada costalero de esta hermandad de los Javieres, de la hermandad del Baratillo, era como un hijo para él. No conozco un solo costalero de Sevilla que haya hablado nunca más de Rafael Palacios. Era un padre para todos ellos, era un señor, era una persona extraordinaria, con un sentimiento y con una capacidad humana muy importante y yo creo que hoy está siendo un día duro, pero a la vez feliz, porque estoy completamente convencido que desde allá arriba, desde ese barcón del cielo, también hoy Rafael Palacios tiene que estar muy feliz de ver a todos, a sus hijos, a sus nietos, ahí delante y siguiendo la tradición. Un poquito a la derecha delante. Bueno. Un poquito a la izquierda delante nada más. Izquierda delante. Izquierda delante. Izquierda delante. Teniente al cambio de la calle. A la izquierda delante. Izquierda delante, Manuel. Un poco a poco. Llevando a la derecha más. Andando, andando con él. A la derecha delante. A la derecha delante. Más a la derecha delante. Más a la derecha delante. Bueno, la atrás. Otro poquito más. Bueno. Que no se vaya para la izquierda, ¿eh? Sí, lo dejamos, ¿eh? Un poquito a la izquierda delante ahora. Ya te digo, a la izquierda delante. Vale. Vale, aquí delante. Vale. Vale, aquí delante. Vale. 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 Un poquito a la derecha delante nada más. Bueno. Voy a quitar la izquierda delante Izquierda delante Un poquito más Fue Sigue, sigue, Pablo Vamos a parar aquí Arzai Detenido el Santísimo Cristo de las Almas El Crucificado de José Luis Pires Azcárraga Cuando vamos a dar un paseo por redes sociales Vamos a preguntar qué es lo que estáis sintiendo Qué es lo que os pasa por la cabeza y qué quieres compartir con nosotros En ese hashtag S67TV María Pues nos cuenta Carde, por ejemplo, venimos de ver hermandades Y os ponemos a vosotros para seguir viéndolas en casa Salcedo, cómo está Sevilla hoy Llenazo, absoluto, bullas, imposibles La ciudad tiene ganas o se teme lo peor Cualquiera de las opciones son válidas Y robe blanco con el hashtag S67TV Desde Alcala de Guadaira Esperando que pase por nuestra puerta el Cristo del Perdón Y disfrutando de Siete Televisión Bueno, pues sigan participando con nosotros En ese hashtag S67TV Vamos a despedir a Luis Rizo Después de esta magnífica tarde que ha pasado con nosotros Con esos comentarios que tanto nos enriquece Te vamos a dejar descansar para mañana Luis que tiene tu estación de penitencia Con tu hermandad Con tu querida hermandad del Baratillo Y con esa piedad que te enamora Dios quiera que la jornada sea buena para los cofrades En los 56 años que llevo saliendo en el Baratillo Ha habido dos años que no he salido Un año fue el 71 Y otro año estaba Ignacio En la Junta de Gobierno, me acuerdo Pero hace como unos 17 años, 16 años Y espero salir mañana Y espero seguir batiendo récords Porque creo que el miércoles tanto lo ha batido En la historia de la Semana Santa Por algo será Feliz estación de penitencia mañana, amigo Muchísimas gracias Más la derecha delante Más la derecha delante Otro poquito más Suavito, suavito, suavito Lucas, suavito Suavito Sí, Lucas, sí Bueno, Lucas, bueno ahí Un poquito de menor paso Vete mandando a la izquierda Tendiente a la izquierda, ¿eh, Durán? Tendiente a la derecha delante al frente muy suave, un poquito un poquito avanzando un poquito avanzamos montando en el lado un poquito Durán ya, eh, suave bueno Durán, aguántalo ya dale paso un poquito a la izquierda un poquito a la izquierda un poquito más Durán bueno bueno Durán, vuelve bueno, saludos nada más bueno un poquito a la izquierda delante un poquito más Durán un poquito más Durán un poquito más Largas un poquito más Largas un poquito Faster un poquito más Largas un poquito más Largas delante Durán. Se nos pierde Santísimo Cristo de las Almas en marcha en ese andar calencioso, cayendo a la izquierda, ese izquierdo por delante, cayendo muy poquito a poco al derecho. Aquí tenemos un costalero muy experimentado, que esa cadencia, esa forma de andar que le han impregnado en los últimos años a este paso, este sello, es una auténtica delicia, Miguel Es muy bonito de ver, invita incluso al recogimiento de la imagen que llevan encima. Han dotado este paso de esta muy especial singularidad que lo hace tener mucha personalidad. Es un andar distinto, diferente, es un andar muy pausado, muy despacio, muy... En el argot, si estuviéramos hablando, si estuviéramos hablando de un paso con música, te podría decir perfectamente que parecería casi un costero a costero, pero es un andar, yo creo que con mucho amor al señor que llevan encima, muy pausado, como tú bien has definido y has comentado, y un andar muy caro. H energía de la cabeza es un lugar que se acerque al Paco Finale, que se acerque al P s agrega al Paco Finale. Habla de la cabeza con una latina en Colombia. Semana Fernández en Italia. Gracias por ver el video.